Las dependencias municipales cuentan con 10 nuevos defibriladores móviles gracias a un convenio de colaboración entre el consistorio y la Fundación Caja Rural de Albacete. Es un dispositivo electrónico, fácil de utilizar, pequeño, ligero, portátil y que funciona con batería, que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria. Los defibriladores se ubican en el ayuntamiento, en la policía local, en los bomberos, en el IMD y en las pedanías. Se trata de un aparato médico destinado al personal no sanitario. De forma que solo hay que seguir las instrucciones, como ahora les vamos a demostrar, hasta que finalmente emite la descarga eléctrica que permite devolver al corazón, como decía, su ritmo normal. Y así de sencillo se utiliza el defibrilador. Esto sería lo que sucedería, Dios no quiera. Este convenio de colaboración demuestra el compromiso de la Fundación Caja Rural de Albacete con la sociedad. En este caso, la Fundación Caja Rural de Albacete, Global Caja, es procurar la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes y de todo nuestro entorno, como es la ciudad de Albacete y nuestra provincia, la más cerca que es donde van a estar los aparatos que hoy nos han traído aquí. La alcaldesa de Albacete también ha informado a la Asociación María Zambrano de la elaboración de un nuevo convenio con los cerrajeros para beneficiar a las mujeres víctimas de violencia de género. Consiste en poner a disposición de estas mujeres, como decía, víctimas de la violencia de género, de los servicios especiales de cerrajería. Las mujeres maltratadas tendrán la posibilidad de cambiar la cerradura de su casa de forma gratuita. Va a haber unos requisitos, que indudablemente haya una serie de medidas cautelares en las órdenes judiciales y también que realmente se carezca de los medios suficientes para poder ejecutar, llevar a cabo estas medidas de seguridad. La Asociación María Zambrano atiende a 100 mujeres víctimas de violencia de género, un número muy inferior a otros años. Nos cuesta llegar a las mujeres, no podemos salir fuera de lo que es Albacete, que antes cubríamos la provincia, ahora no podemos cubrirla. El equipo de gobierno seguirá luchando con sus políticas para erradicar el maltrato.